hola mundo bienvenidos de nuevo por vuestro canal estáis todos falta alguien bueno pues vamos a comenzar que hoy os traigo buenas noticias y las buenas noticias que a mí me gustan dar aunque tendremos que esperar un tiempecito pero oye lo bueno se puede hacer esperar y es que alfa romeo va a lanzar su primer vehículo totalmente eléctrico si ya empieza a ver ya se empieza a ver esos frutos de esa unión de esa fusión entre el grupo francés psa y el grupo italoamericano fca alfa romeo pertenece a fca es una de las marcas de fca y bueno pues ya viendo esta fusión quiere sacarle ya provecho beneficio y está empezando a desarrollar su primer vehículo eléctrico lógicamente va a usar esta tecnología que ya os he dicho del grupo psa hasta el año 2022 no lo podremos ver y va a ser un sub bueno ya sabéis todo es sube y los fabricantes pues hacen lo que se vende se vende ahora más sub pues casi todo es eso es lo que hay alfa romeo ya sabéis bueno pues que son vehículos de corte deportivo no súper deportivos y demás pero sí con ese carácter esas líneas agresivas de deportivo decir aquí estoy yo un coche que si pisas vas a tener ahí caña de de la buena entonces se está pensando bueno pues alfa romeo el tema de esos motores que habitualmente está usando el grupo psa y esas baterías los motores son bueno pues ya sabéis los que montan casi todos tanto el peugeot e 208 el opel corsa etcétera etcétera que es ese motor de 100 kilovatios que son 136 caballos y la batería de 50 kilovatios hora alfa romeo esto lo ve como un poco a lo mejor muy justo escaso para bueno lo que en sí son sus vehículos y os digo son vehículos como más ese carácter más deportivo más repris y está pensando lógicamente en un motor pues más potente un motor que puede ser de 200 kilovatios que serían ya 272 caballos y una batería entre 65 y 70 kilovatios hora bueno pues para homologar una autonomía de 500 kilómetros eso es homologar luego luego reales pues bueno no no llegamos a esos 500 kilómetros pero bueno está ya combinación tanto de motor como de batería más potente más capaces ya lo ve con mejores ojos alfa romeo de todas maneras lógicamente tendremos que ir viendo cómo se va perfilando bien este vehículo cómo va saliendo cuál van a ser sus líneas definitivas etcétera 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 pero bueno lo importante estamos viendo ya fructificar esta unión entre el grupo psa y fca y sobre todo en temas de electrificación vale importante que compartan mucha tecnología eléctrica y que empiecen tanto los unos como los otros a electrificar toda su gama y lo térmico bueno pues ir dejándoles un poquito de ladito bueno pues qué pensáis que creéis lo que sé aquí abajo caja de comentarios como siempre espero vuestras aportaciones y recordar en nuestra mano está el poder hacer de este mundo mejor mundo pues mañana nos vemos sed buenos hasta luego